Primera producción, desde La Habana, a Perú, y ante ustedes, les presento, al Mayimbe, así que... En el Guiro, Babi, en la Campana de Atur, Tumbadora José López, Brumi Timbal, Álvaro En el Bajo, está Renier, en los metal de Cristian Walter, invitado especial, Evaristo, de Cuba, así na' más Voces, La Barrera, Marcelo y Miguel, Madagascar, Guillermo Quintana, así na' más Staff, Alan, Urdanibia, el tipo que la cuelga toda, un Mayimbero, de pura cepa Y me presenta a ustedes, Angelito Ramírez, así na' más Y voy a presentar, al animal, el tipo que la tira buena acá En el tumbao, Bárbaro Fines Fiesta, vamos Hay mucha gente que pregunta, y otros que solo comentan Si será nuestra gran confiesta, mando el simbolismo de fiesta La respuesta está en la palabra, al ver que tú puedas gozarlo Con esto vas a bailar, con esto vas a gozar Aprieta tu cintura que no parará Si siente calor, se siente emoción, cuando hacemos la música de corazón Y se me mete lo cubano adentro, y yo me siento mucho más contento Dispuestos a dar el amor más grande Haremos una fiesta para el mundo entero Guarapachangueando de una forma elegante Y disfrutando de esta fiesta es grande ¡Y a tener! ¡Hey yo! ¡Mira! Aprovechame mamá, que tú acabas de empezar ¿Preparamos? ¡Prepárate! ¡La rumba lo tomó ayer! ¡Tómala! ¡Ay, ay, ay! ¡Fines! ¡Aunfíjame la gente compadre! Ya llegó lo que te gusta a ti Para que no bailes con ganas A mí me a ti te llaman Voy a mí porque soy pura marana Ya llegó lo que tú esperabas Para que baile y goce con ganas Aquí tú vas a bailar, aquí tú vas a gozar Aprieta tu cintura que no pararás Ya llegó lo que te gusta a ti Para que no bailes con ganas A mí me a ti te llaman Voy a mí porque soy pura marana Mira, yo no me parezco a nadie Yo no hago música de nadie Porque yo soy Magíme A mí hay que respetarme Yo pienso en grande Ya llegó lo que te gusta a ti Para que no bailes con ganas Magíme a ti te llaman Voy a mí porque soy pura marana No me parezco a Bambam No me parezco a Bambam Ni mucho menos a la charanga Yo soy Magíme No me parezco a Bambam 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 Para que no bailes con ganas Y Rafa La barrera Ja Que bola Porque soy pura marana Mira Para que no bailes con ganas Para que no bailes con ganas Y para todas las cubanas Tarde donde caja Porque soy pura marana Mira Europa, la guerra Para que no bailes con ganas Para todas las nenas italianas Alemania y francesas Porque soy pura marana Ay, ay, ay Baila 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 Para que no bailes con ganas Cintura y creta Cintura y creta Cintura y creta Cima y mera Porque soy pura marana Mira Para mi chamaquita Mariana Camila Para que no bailes con ganas Para mi mamita Teresa Y todas las madres del mundo No bailes con ganas Totes Do Gracias.